Estamos de vuelta y continuamos a esta hora con nuestra información. Termoeléctricas, represas, antenas de celular, son una serie de factores que influyen basureros o vertederos para ser más exactos. Son una serie de acciones que se están viendo diariamente en todo el territorio nacional. Ñuble y especialmente algunos puntos de la zona están dando férreas batallas para hablar de una institucionalidad que muchas veces sienten no les favorece. Ñuble Sustentable es una de las organizaciones que ha comenzado a cobrar una instancia muy muy importante donde se han convergido las acciones, los intereses y las preocupaciones de distintas organizaciones de toda la provincia. Esta mañana conversamos con uno de sus representantes y nos entregó una balance de lo que ha sido este accionar que ya comienza a dar pasos muy importantes dentro de la orgánica de nuestra ciudad, provincia, ojo y futura región. Con fecha 20 de mayo, cierto, del 2017, ya hace un tiempo atrás, en la histórica comuna de Chillán Viejo, se convocó a diversas organizaciones medioambientales con el fin de dar a conocer los conflictos medioambientales de la provincia. Ñuble Sustentable y libre de contaminación, la cual incluye a todas las organizaciones firmantes en este comunicado o en esta declaración pública que invitamos también a sumarse a diferentes movimientos sociales y a las municipalidades, junto a sus consejos municipales, para que esta coordinadora siga sólidamente este camino que no hemos puesto y que estamos cumpliendo. Esta coordinadora se ha constituido con el propósito de transformarse en contraparte ciudadana por la defensa del medioambiente de esta futura región de Ñuble que se espera que el 20 de agosto ya sea firmada. Pretendemos ser la voz de la comunidad para preservar nuestro patrimonio natural e impulsar el desarrollo sustentable en los futuros planes de desarrollo regional. Esta coordinadora tiene como finalidad, además, unir los diferentes movimientos sociales, comunidades, personas, profesionales que están en defensa del medioambiente, el agua, la agricultura, la tierra, la contaminación, la depredación de las grandes empresas que sólo buscan lucrar a costa del sacrificio de las personas en sus territorios. Entre todos juntos, generar un plan de trabajo para ir en defensa de nuestro hábitat. Para ello, en lo que queda este año y en el 2018, seguiremos reuniéndonos en diferentes territorios y así empaparnos de la problemática ambiental de cada localidad y en conjunto para esta región de Ñuble. Pretendemos enmarcar nuestro accionar pensando en cubrir las líneas de intervención de carácter educativo, de prevención, de acciones de protección y de propuestas para enfrentar todo lo que impulsen, ¿cierto?, las prácticas que destruyen nuestro medioambiente. Conforman esta coordinadora los siguientes movimientos medioambientales y comunales y municipales. El Comité Bulnes sin termoeléctrica, el Comité Pemuco sin termoeléctrica, Chillán sin termo, Nueva la Termoeléctrica Biomasa en Yungay, Consejo Ecológico de Chillán, Comité Ambiental de la Comuna de Chillán Viejo, Espacio Comunitario de Agro Ecológico La Jardinera, Juntas de Vecinas Leyer, Movimiento Pro Parque Leyer, Todos Somos Copicura, Visión Ciudadana, Municipalidad de Chillán Viejo, Municipalidad de San Fabián, Municipalidad de Pinto y Municipalidad de Chillán. Por último, confirmar que nos reunimos durante la semana con el Gobernador para solicitar entrar a la mesa de trabajo por Ñuble Región, ya que estamos conscientes que de nosotros depende que esta nueva región de Ñuble sea sustentable y libre de contaminación. Andrés Parada Flores, vocero de la Coordinadora Ñuble Sustentable. Bueno, y a propósito de esto, de hablar un poco de los termos de Ñuble Sustentable, desde hace mucho tiempo funciona acá en nuestra zona, un centro ecológico, ubicado en el sector de Schleger, prácticamente entre O'Higgins y una de las calles que da hacia la Villa Ferroviaria, como le conocemos habitualmente. Esta organización lleva hace mucho tiempo de la mano de Luce Verdugo y a través de esta ha sido un pilar fundamental para este Ñuble Sustentable. Conversamos con ella, se refirió a cómo ha sido este trabajo que ha tenido de dulce y de grasa, de reconocimiento y también prácticamente de ignorancia, ¿no es cierto?, de muchas personas, fundamentalmente, a medida que muchos de los temas son puestos en el tapete. Los antecedentes en la siguiente nota con Luce Verdugo. De poder manifestar nuestro apoyo a la coordinadora que hoy día ha tenido la apertura de la prensa para contar nuestras actividades de unión y de, dijéramos, demostración de que nosotros queremos que se nos respete, queremos que la comunidad se entere de muchas situaciones que realmente son conflictos que nos atañen a toda la ciudadanía, sobre todo a los niños, a los adultos mayores y también a nuestros recursos naturales, a nuestra madre tierra. Trabajar en una comuna, en una ciudad donde uno es la eterna desconocida y que realmente tiene ese espíritu solidario de poder entregar en la vejez, y también un poco en devolución a lo que este país, esta patria mía, me entregó. Ese es, dijéramos, el objetivo que yo he logrado al formar una organización ambientalista, es poder seguir entregando mis conocimientos, mi experiencia a los niños, a las mujeres trabajadoras, a la familia, a la escuela y la comunidad. Una pausa, volvemos de inmediato, seguimos en esta edición ya de comienzo de fin de semana. Concejal Brigida Almazaba sigue analizando los temas de deudas pendientes que mantienen los municipios en la zona. Se clarifica la situación de cada chillán luego de medida y acción judicial interpuesta por quien había sido removida de su cargo. Conforme se mostró el presidente del partido país, Cristian Quirós, ante aprobación por parte de Cervelde, su inscripción como organización política. Nueva instancia de Ñuble Sustentable comienza a ganar terreno en el área de la futura nueva región. Bueno, la lluvia que ha caído en distintas tonalidades durante la jornada de este día viernes comienza a disiparse. Daremos paso a cielo cubierto y a despejado durante la jornada de este próximo día sábado que ya vivimos. Y ojo, atención, las temperaturas extremas son las siguientes. Mínima 3, máxima 11, en Concepción 4 y 13, en Los Ángeles 2 y 10 y en Lebo 4 y 13 grados. Afortunadamente, las temperaturas, si bien son bajas, no son tanto porque la lluvia no ha sido tan intensa en algunos puntos de la provincia. Esto ha ayudado a mejorar también un poco la calidad del aire en nuestra intercomula. Para la jornada de este día sábado, cubierto, variando a despejado, algo de niebla durante el transcurso de la jornada. Eso es, por lo menos, el reporte para la edición de este sábado. Así estamos llegando al término de la presente jornada informativa. Les cuento que Romina Venegas nos va a estar acompañando en la edición informativa de este día sábado, con todos los antecedentes del resumen de la semana. Y el domingo está la entrevista con Claudio Mabrero, nuestro director ejecutivo, que trae a un invitado para analizar los temas de interés. ¿Quién es el invitado esta semana? Esté atento a la promoción de Canal 21. Muchísimas gracias. Buena sintonía. Bien. Muchas gracias. Una vez más. Siga contando, Sánchez. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company. Presentó Noticias 21. En Dental Company somos especialistas en rehabilitación oral. Y apoyados en la tecnología, podemos ofrecerte soluciones para reparar tus dientes dañados o reemplazar aquellos que se hayan perdido. Pasando por carillas, coronas libres de metal diseñadas por computador, hasta la solución de reemplazo de dientes con implantes dentales, que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar, para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se asemejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso, y por mucho más, en Dental Company, ahora es más fácil sonreír. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.